No, la verdad que acá no se desplomó ningún techo, lo que sí se aflojó una varilla de uno de los techos, cayeron unas pequeñas piedritas de un centímetro, muy chiquitas, y bueno, le golpeó a una de las nenas, la directora tomó los recaudos inmediatos, llamó a los papás de esos nenes, les informó, los cebó hasta el lugar donde había sucedido esto, inmediatamente el aula fue desalojada y se ubicó a los chicos en otra aula dentro del establecimiento. Eso es todo lo que pasó, pero nosotros no nos quedamos tranquilos con eso, se llamó a una profesional, arquitecta, técnico en seguridad de higiene, que vino a evaluar lo que había pasado, porque si bien la escuela ya tenía planificado hacer los nuevos techos con cielo raso, bueno, no nos dieron los tiempos, porque no lo podíamos hacer en época de clases, tenemos que hacerlo en vacaciones. Bueno, la arquitecta vio y como esas aulas están en donde está el gimnasio, el techo del gimnasio sí estuvo muy averiado, con las tremendas lluvias que tuvimos, se filtró el agua. En vacaciones de invierno se hizo todo ese tinglado nuevo, pero bueno, la madera ya quedó averiada y esto es lo que la detectó la arquitecta y dijo, no, por la tranquilidad de la escuela y de todo, yo recomiendo desmantelar todo esto. Y mandó el personal idóneo para hacer eso, el carpintero. Y eso, los chicos se les ubicó en otros lugares alternativos, el gimnasio se acondicionó para que funcionara allí un grado, cuando estuvieron dadas las condiciones de seguridad y de habitabilidad, recién los alumnos se pusieron ahí. Tenemos el informe de la arquitecta firmada, donde se hace responsable de que ahí no hay peligro para los niños. Y los otros dos cursos que los hemos desalojado, si bien no pasó nada, están funcionando en la parroquia, en dependencias de la parroquia, porque la escuela no tiene una capacidad para poder ponerlos en otro lado. Ahora, ¿se cumplió con el procedimiento concretamente para todos los papás? ¿Esto de informarlos, de contarles lo que había ocurrido? ¿Se va a hacer una reunión? Sí, el día viernes, en principio se hizo una reunión al día siguiente, lo sucedido que fue el 14 de noviembre. Se hizo una reunión, se pusieron carteles en la puerta y se convocó a una reunión informativa para informar lo que había sucedido. Para mañana, a las 8 y media de la mañana, tenemos una nueva reunión informativa donde se les va a informar todo lo que se hizo y lo que tenemos que hacer. La realidad es que se desprendió una varilla de matrimbre que quedó colgando, que cayeron unos trozos de mampostería, tuvimos la mala suerte de que golpearon a tres nenas, los papás vinieron, pudieron verlas, evaluarlas, los invité a recorrer el establecimiento, así que no hubo un desprendimiento ni un desplomamiento de techo, sí se desclavó una varilla. Y a partir de ahí, bueno, nos dio también la pauta de empezar a hacer cosas que a la vista no estaban. Por eso se desmantelaron los techos y hasta que no estén las condiciones no van a poder volver los alumnos al aula. ¡Gracias! ¡Gracias!